El departamento de San Marcos se nos ha informado de fuertes lluvias, incluso acá en este departamento, bomberos municipales departamentales, nos dan a conocer que 20 personas fueron afectadas en el sector denominado La Piedrona, kilómetro 282 de la aldea Quetzalí de San Pablo, San Marcos, por inundaciones debido a las lluvias que se han originado en las últimas horas, siendo las siguientes personas las más afectadas. Vamos a tener nombres acá, ya Pablo Doroteo Aguilón Gómez, María Elizabeth López Coronado, ellos han tenido que ser evacuados, Florentina López López, Axel López López, Edilza Hernández López, Dulce López, Débora López, Lucero López y Paola Danilo López, fueron los afectados, estamos hablando prácticamente de una familia completa, son los más impactados por la inundación en sus hogares, en este sector a la altura del kilómetro 282, ruta de Malacatán, hacia San Marcos, vecinos del sector ayudaron a sacar el agua, incluso con cubetas, porque las viviendas estaban muy inundadas, esta emergencia fue cubierta por la unidad RD82, de bomberos municipales departamentales de la aldea Chayén, de San Rafael, Pie de la Cuesta, San Marcos, y también la unidad RD67, de bomberos municipales departamentales de San José, El Rodeo, que trabajaron por espacio de aproximadamente unas tres horas, con equipo para poder succionar toda el agua de las viviendas afectadas, ya que según la información, un drenaje fue el que colapsó, fue el que había sido colocado en ese lugar, pero colapsó, y podría afectar la carretera en ese sector, hasta el momento no se han reportado daños en la carretera, más que estas personas que fueron impactadas, 20 personas en total, les dimos los nombres, es una familia de la familia López, que fue la más impactada por el tema de las lluvias, y esto es lo que ha ocurrido en el departamento de San Marcos, en donde otra de las regiones, otro de los departamentos afectados, es el departamento de San Marcos, Escuintla y también Chimaltenango, son los más impactados por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días, y que seguramente, según la información, y los pronósticos del INSIUME, van a continuar estas lluvias. Esta es la información que tenemos para usted, vamos ahora con más noticias con Pilar Núñez.